¿Qué es el Concurso Nacional de Oratoria? De manera particular, este año, gracias al Ministerio de Ambiente, hemos invitado a los jóvenes a exponer sobre un tema que nos interesa a todos, el agua y cómo este importante recurso se está viendo afectado por el cambio climático. Nuestro país depende en gran medida de su riqueza hídrica para desarrollar diversas actividades económicas que fomentan el desarrollo de su población y son precisamente nuestros jóvenes los llamados a promover cambios de actitud que permitan su conservación y sobre todo su mejor uso. El Concurso Nacional de Oratoria es y será para Cable & Wireless Panamá un compromiso con la educación de nuestro país. A esta iniciativa, cada año se suman como coorganizadores el Ministerio de Educación, la Caja de Ahorros, la Autoridad del Canal de Panamá y el IFARU. De igual forma, un sinnúmero de empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación lo respaldan convirtiéndolo en la gran alianza pública-privada por la educación de todos nuestros jóvenes. Independientemente de cuál de ustedes llega a la gran final, ganamos todos al contar con jóvenes comprometidos con su bienestar y el devenir del país. Gracias por atreverse a vivir la experiencia que les cambia la vida. Gracias por atreverse a ser parte del Concurso Nacional de Oratoria y hacer la diferencia. Les recordamos a los presentes que esto no es un receso. Por favor, eviten al máximo salir del recinto. Esta final regional es totalmente consecutiva. No hay pausas entre el programa. Un importante patrocinador para el Concurso Nacional de Oratoria es la Autoridad del Canal de Panamá. Juntos lo hicimos. Esta historia es tuya y la hemos construido juntos. Veamos el mensaje que nos han enviado. A lo largo de la historia de la civilización, los grandes líderes se han caracterizado por tener el don de la palabra, que motiva a todos los seguidores a cumplir las metas que se han propuesto en cualquier campo de la vida. El tema de este año, agua para todos, el reto frente al cambio climático, nos parece muy oportuno debido a la urgencia que existe en el sentido de que nuestra población, especialmente la juventud, entienda la condición de nuestros recursos hídricos y también comprenda cómo la salud, el bienestar económico y social dependen de la conservación de los recursos naturales, principalmente del agua, tanto en cantidad como en calidad. El cambio climático llegó para quedarse. Es decir, la cantidad de agua que nuestro país y el mundo entero dispone ha cambiado en la forma y cantidad en que la naturaleza las ofrece. Las lluvias son más intensas, menos frecuentes y en algunos casos se presentan largas sequías o periodos largos de lluvia. La viabilidad del clima nos impacta de manera importante, particularmente a la economía, la salud y el bienestar colectivo. El Canal de Panamá viene apoyando la iniciativa de reforestar un millón de hectáreas de bosques para contribuir a la producción de agua en todo el país, así como también el proyecto de ampliación contribuyó a la reforestación de los parques nacionales y plantar bosques de manglares en nuestras costas. La meta es restituir en 20 años los bosques que hemos perdido. A las empresas organizadoras de esta importante iniciativa, nuestras sinceras felicitaciones. Y a los jóvenes participantes les deseo la mejor de las suertes. Desde ya les auguro una vida llena de éxitos, porque prepararse en el campo de la oratoria constituye uno de los pilares para el triunfo profesional. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para la autoridad del Canal de Panamá. Ya estamos listos para iniciar la segunda ronda en la que se evaluará el desempeño espontáneo. En esta ronda el estudiante será llamado al centro del escenario, debe seleccionar una pregunta que se encuentra dentro del ANFORA. El participante me la entrega y formularé la pregunta. El estudiante responde dentro del tiempo estipulado y de ser necesario podré hacer hasta dos repreguntas. A partir de la pregunta seleccionada por el estudiante, de manera que él pueda reforzar su respuesta siempre y cuando haya tiempo para ello. Llamaremos a los finalistas en el mismo orden en que se presentaron para disertar el tema principal, tal como lo estipula el reglamento del concurso. El Ministerio de Educación presenta a Karen González del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Fuerte el aplauso. Hola. Buenos días, Karen. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Me alegro. ¿Emocionada? Feliz, sí. Qué bueno. Toma tu pregunta, Karen. Claro. Karen, si tuvieras que elegir entre un empleo bien remunerado en la capital del país o desarrollar una idea de negocio que siempre has deseado en tu comunidad, ¿qué elegirías y por qué? ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro. Si tuvieras que elegir entre un empleo bien remunerado en la capital del país o desarrollar una idea de negocio que siempre has deseado en tu comunidad, ¿qué elegirías y por qué? Bueno, sin lugar a duda, me gustaría trabajar en la capital siendo piloto de avión. Me gustaría y viajar por todo el mundo. Entonces, quizás como con todo lo que se gana, con todo el dinero, me gustaría crear fundaciones donde ayude desde ancianos a niños y hasta mascotas que estén por la calle y así poder utilizar mi trabajo y darlo a los que más no necesitan el dinero. ¿Estas fundaciones serían acá en tu comunidad? Sí, claro que sí. Entonces, estarías realizando ambas cosas. Exacto, sí. Gracias, Karen González, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Continuamos, Cable & Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas. Presenta a Darjelis de León, del Soyuz Bilingual School. Darjelis, bienvenida. Gracias, igual. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, ¿y usted? Bien, toma tu pregunta, Darjelis. Darjelis, ¿por qué crees que las canciones con contenido violento o sexual gustan entre la juventud? Bueno, hay diferentes motivos porque cada uno tenemos diferentes gustos. Sin embargo, yo considero que una de las principales razones por las que nos gustan este tipo de canciones es por el hecho de que estos contenidos son considerados como tabú en nuestra sociedad. Por lo tanto, hay cierta ley de reacción y de lo opuesto. Nos gusta lo que nos dicen que no. Entonces, por eso tal vez. Sin embargo, también tiene que ver la influencia que tienen los medios. Porque escuchamos a diario las canciones en todos los lugares. Por ejemplo, a mí no me gustan este tipo de canciones. Sin embargo, la escucho todos los días en el busito, con los vecinos. Y es la popularización que se le da a las mismas. También podemos hablar de otros factores que también podrían influir en esto. Sin embargo, considero que estos dos son los más importantes. Gracias, Darjelis de León, del Soyuz Bilingual School. Les recordamos a los presentes, por favor, mantenerse en silencio durante las disertaciones de los estudiantes. Ellos están respondiendo una pregunta de inmediato. Por lo tanto, la concentración es importante. No hacer comentarios, tampoco durante sus respuestas. Caja de ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Loreny Ovalle, del Colegio José Daniel Crespo. Bienvenida, Loreny. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Nerviosa? Lo normal, relajada. Relajada, qué bueno. Toma tu pregunta, Loreny. Loreny, se dice que el que persevera alcanza. ¿Cómo el hecho de no lograr algo te ayuda a tomar fuerzas para alcanzar esa meta? Me gusta mucho la pregunta porque, siéndole sincera, me considero una persona muy perseverante. Una persona que día a día me propongo muchas metas y sueño por lograrlas. Y el hecho de no lograr una meta me hace ser más fuerte y seguir luchando por la misma. Y la recomendación que yo les doy, que siempre lo ponga en práctica, cuando logro una meta, no quedarme en esa meta, sino seguirme trazando más metas y seguir luchando por lo que quiero. Para así poder cumplir con todo lo que deseo para mi bien, para el bien de mi familia, de mis amigos y no siempre pensando en mí solamente, sino pensar en todas aquellas personas que me están rodeando y que siempre me apoyan para cumplir mis metas. Y si por algún motivo no logras ganar esta final regional, ¿qué harías? Seguir perseverando y me quedo un año más y venir el otro año, si Dios quiere, y seguir luchando por este sueño. Gracias, Loreny Ovalle del Colegio José Daniel Fresco. Vamos a llamar de inmediato al siguiente participante, presentado por el Ministerio de Ambiente, Esaúl Escríbano, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Silencio al auditorio, por favor. ¡Fuerte el aplauso para Esaúl! ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y a Dios? ¿Y a usted? Bien. ¿Nervioso? Un poco. Ansioso, más. Ansioso, emocionado. Qué bueno. Toma tu pregunta, Esaúl. Los docentes que nos colaboren con los jóvenes en las barras, por favor. Esaúl. ¿Qué artista o deportista es considerado en la actualidad un ídolo juvenil? ¿Y qué opinas de los valores que difunde? Bueno, para mí, uno de los artistas que ha marcado la vida de muchos jóvenes ha sido mi artista y cantante favorita durante mucho tiempo, que es Beyoncé. Ella ha creado diferentes fundaciones y ha ayudado a muchas personas. Y gracias a lo que ella ha ganado en diferentes conciertos, ha tratado de ayudar a los niños de África. Y se ha ido evolucionando en diferentes ámbitos de la vida. Y que ella no solamente dice que la fama no la adquirió por ella misma, sino es para ayudar a las personas. Pues ella en un momento pasó por hambre y ella no quiere que las personas sufran esto. ¿Te parece que la imagen que ella transmite a la sociedad es productiva para los jóvenes? Bueno, a veces pienso que la imagen muy demostrativa que tiene no es muy apta para nosotros los jóvenes. Pero a veces no me fijo en eso. Me fijo en los sentimientos que esta mujer puede dar a la sociedad y cómo nos pueden ayudar. Gracias, Esaúl Escríbano, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Canal de Panamá, juntos lo hicimos, esta historia es tuya y la hemos construido juntos. Presenta a Gisela Girón, del Centro Educativo Parita. Aplausos para Gisela. Buenos días, Gisela. ¿Cómo te sientes? Preparada. Preparada. Listo. Toma tu pregunta, Gisela. Gisela, si llegas a un parque con varios amigos y te encuentras un maletín con mucho dinero, ¿qué decisión tomarías y por qué? Primeramente, sé que muchos dirían que lo tomaría para mí. Pues no, porque a como están las condiciones hoy en el país, seguramente ese dinero no viene de nada bueno. Y para evitarme problemas con las autoridades o algo más como la delincuencia, preferiría regresarlo antes de tomarlo y buscarme un problema. ¿Lo regresarías a alguna institución pertinente? A las autoridades o daría aviso a la policía para que ellos se hagan cargo. ¿Solamente lo entregarías por no buscarte problemas o te han educado para ser honesta? Mis padres me han educado para eso y me han inculcado valores. Gracias, Gisela Girón, del Centro Educativo Farita. Pasamos al siguiente participante, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. Y Faru presenta a Marilén González, del Colegio Rafael Quintero Villarreal. Marilén, bienvenida. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Algo nerviosa, pero creo que es la euforia. La euforia del momento. Toma tu pregunta, Marilén. Marilén. ¿De qué manera la oratoria te ayuda en el desarrollo de habilidades profesionales, independientemente de la carrera que elijas? Bueno, la oratoria me ha enseñado, me ha enseñado a mí misma a perder el miedo, a hablar en público sobre todo. También me ha enseñado a atreverme, a ser perseverante. Este es un concurso muy difícil, pero que rinde cuando uno persevera, cuando uno practica. En lo profesional, esta es una actividad extracurricular, que sueño estudiar astrofísica en una universidad de los Estados Unidos. Y esto me ha ayudado tanto a perder el miedo, a ganar sueños, a que los sueños que yo me propongo no son lejos, no son difíciles, sino que yo puedo. Y esto me ha enseñado que yo en cualquier actividad que realice, yo puedo hacerlo. Porque todos tenemos la actividad, todos tenemos el desempeño para poder hacer lo que nosotros queramos. Gracias, Marilén González, del Colegio Rafael Quintero Villarreal. Caja de ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Vicente Vázquez, del Soyuz Bilingual School. Vicente, bienvenido. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Pues contento, la verdad. Qué bueno, toma tu pregunta, Vicente. A ver. ¿Nervioso? No tanto. Lo normal. Lo normal, sí. Vicente, ¿cuál es la importancia de saber idiomas y el uso de diversas tecnologías en la formación profesional? Muy bien, actualmente vivimos en un mundo muy globalizado, todo está interconectado. Y en un futuro, las escuelas tienen que prepararnos con un valor de cultura, un valor que se extienda a muchas culturas y también nos enseñe muchas lenguas. En un futuro próximo vamos a necesitar saber más de dos lenguas, pues en un mundo tan interconectado es esencial para lograr comunicarnos. Que hoy en día es muy importante la comunicación, sin comunicación no nos entendemos. Y es algo básico para lograr algo de cohesión y comprensión entre los países y entre los seres humanos. ¿Qué piensas en el tema del manejo de las tecnologías? En el tema del... bueno, actualmente vemos muchas tecnologías salir a diario, pero tenemos que saber usarlas de una forma coherente, una forma que vaya dirigida hacia el aprendizaje. También nos sirve de entretenimiento y a secto que a mí y a todos los jóvenes nos gusta entretenernos con la tecnología, pero también tenemos que saber hacer buen uso de ella y utilizarla muy bien en actividades escolares y profesionales, porque nos ayuda a conectarnos con lugares muy lejanos. Gracias, Vicente Vázquez del Soyuz Bilingual School. El Ministerio de Ambiente nos presenta a la siguiente participante del mismo colegio, Soyuz Bilingual School, Natalia Kimmel. Bienvenida, Natalia. Gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, emocionada estás. Sí. Qué bueno, toma tu pregunta, Natalia. Natalia, ¿qué es la empatía y cómo nos ayuda en nuestras relaciones interpersonales? Bueno, creo que la empatía es esa habilidad de ponerse en el lugar de otro, de pensar en qué ellos puede que estén pasando, cómo se sienten al respecto, y que tal vez esa puede ser la causa de cómo actúan. Esto nos ayuda en nuestras relaciones interpersonales, porque si nosotros no pensamos en cómo se sienten las demás personas, cómo vamos a relacionarnos con ellos, cómo vamos a poder entenderlos y estar ahí para ellos. ¿Practicas la empatía? Intento practicar la empatía. Gracias, Natalia Kimmel, del Soyuz Bilingual School. El despacho de la primera dama presenta a la estudiante Ana Trujillo, del colegio José Daniel Crespo. Buenos días, Ana. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, toma tu pregunta, Ana. Ana, tu pregunta es, ¿cuáles son los riesgos entre los jóvenes por tener una mala alimentación y qué pueden hacer para evitarlos? Muy buena pregunta, la verdad. Considero que los principales riesgos son las enfermedades que están surgiendo últimamente. Y, bueno, en el área de solucionarlo, considero que no solamente el Estado, sino la población en general, debería brindarles alimentos a aquellas personas que no pueden, a aquellas, no lo sé, viajando a lugares donde hay escasos recursos y ayudarles. Gracias, Ana Trujillo, del colegio José Daniel Crespo. Aplausos para Ana. Pasamos a la siguiente participante. La Autoridad de Turismo de Panamá presenta a la estudiante Andrea Osorio, del colegio Rafael Quintero Villarreal. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Toma tu pregunta, Andrea. Andrea, ¿qué propones para que la basura se maneje de forma correcta en tu comunidad? Muchos sabemos que las personas aún no toman conciencia de la importancia y del cuidado que se les debe brindar a los recursos naturales. Para crear nuevas cosas en mi comunidad serían implementar o crear basureros o cestas con diferentes nombres para que las personas sepan en qué deben colocar, ya sea los papeles, vidrios. Y así ayudaríamos a tener un ambiente más sano y sobre todo con menos basura. Muchas gracias. Gracias, Andrea Osorio, del colegio Rafael Quintero Villarreal. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña presenta a la estudiante Alison Echevers, del colegio José Daniel Crespo. Bienvenida, Alison. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Toma tu pregunta, Alison. Veamos. Alison, ¿qué aspectos ayudan a definir el carácter de un individuo y cómo esto incide en el resto de su vida? Yo siento que los aspectos más que nada que influyen en el carácter de cada individuo va ligado a su personalidad y a la autoestima que esta persona tenga. Puesto que si tenemos una personalidad abierta que nos lleva a recibir comentarios de una buena manera o críticas conductivas, pero que a su vez podemos respetar las opiniones de los demás con una autoestima alta, que sepas quién eres y cómo eso te va a ayudar, va a influir de una manera totalmente positiva al entorno y a los compañeros que te rodean, debido a que vas a tener una mente positiva, vas a tomar las cosas con gran efectividad en ti mismo. ¿Algunos aspectos externos que piensas que pueden incidir en el carácter? Más que nada también con las mismas personas que lo rodean, debido a que hay veces me ha tocado que hay mucho negativismo rodeado de ti o que también puede haber mucho celo también en ámbitos profesionales o laborales. Gracias a las personas que están interesados por nosotros. Gracias Alison Echevers del colegio José Daniel Crespo. Pasamos a la última participante de esta ronda, Samsung Galaxy Redescubre lo que un teléfono puede hacer. Presenta a Zaira Chávez del colegio Rafael Quintero Villarreal. Bienvenida Zaira. Gracias. La última. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Más ansiosa? Bien, considero que bien. Bien, qué bueno. Toma tu pregunta Zaira. La última. La última. Veamos Zaira. Tu pregunta es, ¿por qué el embarazo adolescente puede condenar a los jóvenes a otros riesgos sociales? El embarazo en los adolescentes es un riesgo, ya que la educación es uno de los planes que nosotros tenemos a cumplir y para ser grandes profesionales. En cambio, si una chica sale embarazada a temprana edad, es decir, los embarazos precoces, a esta se le derrumban todos esos planes, pero no en su totalidad. Se les hace más difícil conseguir aquellas metas. Sin embargo, existe un plan que tenemos y que nosotros sabemos que es la planificación familiar. Cuando planificamos, no ocurre esta situación. Cuando planificamos es porque traemos un ser digno a este mundo, el cual le daremos educación, salud, vestuario. El embarazo adolescente en algún momento no solo perjudica solamente a la madre, sino también al padre. ¿Cómo crees que él puede caer en otros riesgos sociales? Por ejemplo, en un caso de una compañera que estaba conmigo en noveno grado, ella salió embarazada, entonces el padre no trabajaba porque estaba también en noveno grado. Esta situación fue grave porque los padres de estos jóvenes no se querían hacer cargo. Entonces tuvo que salir del colegio e ingresar a trabajo donde ganaba poco dinero. Y gracias a esto, él tuvo que ingresar a las drogas. Fue una situación grave. Y tuvo que llegar a la cárcel. Bueno. Gracias, Zaira Chávez del Colegio Rafael Quintero Villarreal. Hemos concluido esta segunda ronda en donde el jurado evaluó el desempeño espontáneo que consistió en la agudeza e ingenio de los participantes en responder una pregunta formulada por el jurado calificador. Silencio en el auditorio, por favor. Seamos respetuosos en esta final regional. Los estudiantes en este momento van a ser retirados para dar inicio a la preparación, a la ronda de improvisación. Mientras iniciamos esta ronda, veamos un video de la importante labor que realiza el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y Faru, valioso patrocinador de las becas, que reciben los finalistas del concurso nacional de oratoria. Jóvenes finalistas del concurso nacional de oratoria 2016. La juventud es el motor que impulsa el desarrollo, es el futuro de toda sociedad y la educación es la que prepara para hacer frente a los retos que impone la vida moderna. Por más de 10 años, el concurso nacional de oratoria se ha convertido en la plataforma que promueve el liderazgo y los deseos de triunfar de los jóvenes panameños. Este año, una vez más, somos patrocinadores de este magno evento, el cual, en esta versión, desarrollará un tema de mucha importancia, agua para todos, el reto frente al cambio climático. El compromiso de mi Faru es siempre trabajar con equidad y transparencia para contribuir con una educación de excelencia para todos. El concurso nacional de oratoria contribuye, sin duda alguna, a promover una educación de calidad y nosotros, como institución que promueve que el estudio es el medio para alcanzar metas, estamos complacidos en apoyar una vez más este evento, porque recuerden, jóvenes panameños, estudiar es triunfar. ¡Fuerte el aplauso para el IFARU, valioso patrocinador de estas importantes becas! A partir de este año, la Fundación Kei Bolanguarles Panamá administra la organización del concurso nacional de oratoria. Veamos la importante labor que realizan en pro de la educación de niños y jóvenes. ¡Fuerte el aplauso para el IFARU, valioso patrocinador de estas importantes becas! La Fundación Kei Bolanguarles Panamá es una organización sin fines de lucro con personería jurídica desde 2002, debidamente registrada por el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Educación la reconoce como institución educativa por su función de promoción de la educación, implementación de herramientas tecnológicas y del liderazgo juvenil en las escuelas del país, que son las principales actividades a las que se ha dedicado desde sus inicios. A partir de 2015, la Fundación Kei Bolanguarles Panamá se rediseña y abre sus parámetros de acción hacia nuevas disciplinas y tendencias sociales que le permiten explorar otros campos y establecer sus estrategias de trabajo en base a seis pilares fundamentales. Bajo esta estructura, en el Pilar de Educación, es el Concurso Nacional de Oratoria el proyecto que con 12 años de trayectoria se consolida como la alianza público-privada por la educación más grande del país, promoviendo el fortalecimiento de valores cívicos y morales y el desarrollo del pensamiento crítico entre la juventud panameña. Con los proyectos de la Fundación Kei Bolanguarles Panamá, nos presentamos como el brazo humano de la empresa de telecomunicaciones número uno del país para continuar conectando comunidades, transformando vidas. Fundación Kei Bolanguarles Panamá Fuerte el aplauso para la Fundación Kei Bolanguarles Panamá, quienes realizan una excelente labor. Les recordamos que el Concurso Nacional de Oratoria es un esfuerzo mancomunado entre instituciones y empresas como el Ministerio de Educación, Kei Bolanguarles Panamá, Caja de Ahorros Canal de Panamá y el IFARU. Y además, este año se realiza una alianza estratégica con el Ministerio de Ambiente, quienes presentan el tema Agua para Todos, el reto frente al cambio climático. Fuerte el aplauso para estas empresas que asumen este importante compromiso. También hay una lista extensa de patrocinadores, que son empresas, instituciones, que confían en este proyecto, entre ellos nuestros patrocinadores Diamante, el Despacho de la Primera Dama, la Asamblea Nacional de Panamá, TVN Media, Telemetro, RPC, Next TV y el Grupo Epasa. Patrocinadores Platino, la Autoridad de Turismo de Panamá, la Embajada de Israel en Panamá, la Embajada Británica en Panamá, la Embajada de Colombia en Panamá, la Embajada de la República China-Taiwán y Samsung Galaxy. Y nuestros patrocinadores Oro, Parquer, Dólar Renta Car, Govil, Frecuencias Asociadas, La Prensa, Mi Diario, Radio Panamá y los 40 principales, para quienes pedimos un fuerte aplauso. En este momento, vamos a entrar a la tercera y última ronda de competencia. Nos referimos a la ronda de improvisación. El cuerpo de jurados ya entregó el tema de improvisación. Los estudiantes han sido retirados del recinto para que inicien su preparación para esta última ronda de competencia. El estudiante junto a su asesor cuentan con tres minutos para preparar el contenido de esta ronda. La pregunta será entregada de manera consecutiva para que todos los participantes cuenten con el mismo tiempo de preparación. Los estudiantes y sus asesores se encuentran en un recinto aislado, con el fin de que no puedan escuchar las intervenciones de quienes les precedan. Llamaremos a los finalistas en otro orden, seleccionado al azar por ellos previamente a esta final, tal como lo estipula el reglamento del concurso. Es momento de hacer algo de interacción con el público. Yo creo que las barras están bien preparadas y están dando un apoyo muy, muy bueno a los participantes. ¿Dónde están las barras de la provincia de Herrera? En las otras finales regionales que hemos tenido, hemos hecho rápidamente, como quien dice, un paseo entre las barras. ¿Qué les parece si hacemos algo similar aquí? ¿No quieren? Sí. Lo que pasa es que algunos han salido. Yo les mencioné que no era un receso, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si mientras nos preparamos para esta ronda de improvisación, llamamos una por una a las barras para que puedan dar rápidamente ese apoyo a sus favoritos. Vamos a ver dónde está la barra de Karen González. La barra de... La barra de... A ver si están preparados. Dargelis de León. ¿Dónde está la barra de Loreny Ovalle? Acá estos estaban riendo conmigo hace rato. ¿Dónde está la barra de Esaúl Escríbano? Quiero escuchar a la barra de Gisela Girón. ¿Dónde está la barra de Marilén González? A ver, a ver, a ver. La barra de Vicente Vázquez. ¿Dónde está la barra de Natalia Quimel? Acá como que muchos de estos niños van a quedar sin voz mañana. ¿Dónde está la barra de Ana Trujillo? La barra de Andrea Osorio. ¿Dónde está la barra de Alison Shevers? Ahora vamos a darles todos un fuerte aplauso a estas hermosas barras. ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! Vamos a hacer algo. Acá mi amigo de redes sociales me pidió que animara las barras para hacer un video para salir en nuestras redes sociales. Ustedes saben cuáles son nuestras redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y YouTube como Oratoria Panamá. Así que vamos a hacer un video. Vamos a ver, Simón, vente para acá conmigo a ver si los tomas desde acá arriba. Venga, venga acá arriba. Para que quede bien marcado que la provincia de Herrera está con todo el ánimo en esta final regional. A ver, desde acá hacemos el video. Acá está la cámara. A ver, activado nuestras barras. A la cuenta de tres. Para allá también van, no se me duerman. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Ahí vamos, ahí vamos. Listo, listo. Silencio, por favor. Ya, ya. Ya les di su momento de esparcimiento. Gracias. Ya estamos listos con la primera participante. Silencio al auditorio, por favor. Ya aquí sacaron todas las energías que tenían por dentro. Ahora, silencio absoluto. Recibimos a la primera participante. Los estudiantes improvisarán sobre el tema escogido por el jurado. ¿Qué actividades económicas son características de tu provincia y qué oportunidades ofrece el entorno para que puedas desarrollarte como profesional en las mismas? El Ministerio de Educación presenta a Gisela Girón, del Centro Educativo Parita. Gisela, ¿qué actividades económicas son características de tu provincia y qué oportunidades ofrece el entorno para que puedas desarrollarte como profesional en las mismas? Bien, las dos actividades de mi provincia que quiero resaltar en esta mañana son la agricultura y la ganadería, ya que estas dos actividades han ido de generación en generación hasta la actualidad. Estas dos actividades, mi familia es parte de ellas, principalmente en la ganadería. Y he podido desarrollar mis sueños de estudiar, quiero estudiar medicina en especialidad de oncóloga y gracias a los ingresos que ha generado esta actividad en mi familia, estoy segura que podré realizar mis sueños. El entorno que vivimos en la provincia ayuda beneficiosamente a estas actividades, como en la agricultura, gracias a la fertilidad que tiene el suelo, porque en Herrera prácticamente casi no llueve, pero por la fertilidad de los suelos, esta actividad se ha podido desarrollar, igualmente en la ganadería, porque sin los pastos el ganado no presenta un producto viable. Pero gracias a esto, el desarrollo del entorno, la ganadería y la agricultura se ha podido desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias. El siguiente participante, Alison Echevers, del colegio José Daniel Crespo. Alison, ¿qué actividades económicas son características de tu provincia y qué oportunidades ofrece el entorno para que puedas desarrollarte como profesional en las mismas? Son muchas las actividades económicas que se realizan en mi provincia de Herrera, sin embargo, una de las más destacadas y que considero las más importantes son las actividades agrícolas y ganaderas que se practican en la región. Pero se preguntarán, ¿qué ayudará en mí estas actividades del entorno para convertirme en una profesional si estoy en un bachiller de Humanidades? Pues ahí es donde recalco, debido a que en un futuro espero convertirme en una exitosa abogada, pero no quiero llevar una parte penal, sino enfocarme hacia la vía civil, más que nada en la comercialización y ventas de terrenos de grandes cantidades dextarias para la práctica de las actividades ganaderas y agrícolas y agrícolas que se dan en la provincia. He sabido por parte de muchos colegas abogados que se me han acercado y me han comentado que en toda la provincia no existe, ni siquiera en provincias centrales o en Los Santos, un abogado que esté especializado en la parte agrícola y ganadera en cuanto a la venta de terrenos. Por lo cual siento más que nada que estas son las oportunidades que me ofrece el entorno para desempeñarme económicamente en la provincia y también fomentar una actitud de concienciación en cuanto a la venta legal, legítima y empresarial dentro de la comunidad, que va a repercutir también en la formación de jóvenes en pro de las actividades ganaderas y agriculturas de nuestra región. Muchas gracias. Continuamos en esta tercera ronda. Samsung Galaxy es el patrocinador oficial del sistema de calificación del concurso nacional de oratoria 2016. Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer. Caja de ahorros, el Banco de la Familia Panameña presenta a Marilén González del Colegio Rafael Quintero Villarreal. Marilén, ¿qué actividades económicas son características de tu provincia y qué oportunidades ofrece el entorno para que puedas desarrollarte como profesional en las mismas? Pienso que las principales son la agricultura, la ganadería y el turismo, aunque poca escala. Realizaría la ganadería y la agricultura en una forma orgánica para que ayudemos el cuidado del medio ambiente. ¿Esto qué nos ayudaría? Llevarla en pro con el medio ambiente. No solamente llevar nuestra gran producción agrícola y ganadera a los turistas, sino también cuidar el medio ambiente, que es aquella que nos da estos recursos tan favorables. Además, pienso implementar el turismo en más escala, puesto que tenemos tanta diversidad como el Festival del Manito, que acaba de pasar. Siendo cueña, me siento tan orgullosa de este festival. Pues qué, no solamente das a conocerse en el país, sino también en extranjeros. Y los cautiva. Esto es algo que ayudaría al desarrollo de nuestra provincia. Implementando la agricultura, ganadería y turismo, ayudaría a que los fondos que se dan en nuestra provincia aumente. Teniendo más riqueza, ayudaría al desarrollo de todos estos proyectos rurales. Y además, a lo que es el apoyo a estudiantes que quieren estudiar lo que es plazas de trabajo en otros países. Entonces, actualmente, muchos estudiantes tenemos sueños, pero no nos podemos cumplir por el poco apoyo que tenemos de las autoridades. Pienso que con todas estas ganancias vamos a obtener un fondo monetario mucho más grande, que ayudaría a desarrollar nuestra provincia. Muchas gracias. Todo el equipo de trabajo, maestros de ceremonia y jurados del concurso nacional de oratoria 2016, usan vestuario Govil Máxima Resistencia durante todo el año. Y justamente Govil obsequia a cada finalista regional un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria 2016. Está lista la siguiente participante, presentada por el Ministerio de Ambiente y representando al colegio José Daniel Crespo. Recibimos a Ana Trujillo. Ana, ¿qué actividades económicas son características de tu provincia y qué oportunidades ofrece el entorno para que puedas desarrollarte como profesional en las mismas? En nuestra provincia hay muchas oportunidades y muchas, tienen muchas características. Está la agricultura, la ganadería y el turismo. Pero me voy a enfocar más en el turismo, puesto que nuestra provincia tiene lugares muy hermosos y muy turísticos. Como por ejemplo, los podemos ver en Pesé, en La Arena, en Chitré, la ciudad donde nadie es forastero y que crece sola. Sin embargo, lastimosamente, hoy en día no las estamos aprovechando. Considero que no debemos basarse solamente en el área de economía, sino que debemos ofrecer, algunos debemos ofrecer... Considero que debemos ofrecer una calidad más por parte de las personas, puesto que debemos unir a las familias, y no solamente a las familias que vienen de otros lugares, sino a nuestra propia comunidad. Porque la provincia de Herrera es muy hermosa y es un lugar muy turístico. Muchas gracias. Gracias. La flota de autos que utiliza la organización del concurso nacional de oratoria 2016 es patrocinada por Dólar Rentacar. Cuida tu dólar, Dólar te cuida. Avanzamos con más de esta tercera y última ronda de competencia, la ronda de improvisación. Canal de Panamá, juntos lo hicimos, esta historia es tuya y la hemos construido juntos. Presenta a la estudiante Zaira Chávez del Colegio Rafael Quintero Villarreal. Zaira, ¿qué actividades económicas son características de tu provincia y qué oportunidades ofrece el entorno para que puedas desarrollarte como profesional en las mismas? Las principales actividades económicas que desarrolla mi provincia es la producción, como la producción de ñame, otoe, yuca, sandía e incluso el melón. Son diferentes actividades que producimos. Entonces, implementar el agroturismo y las granjas con productos orgánicos son una de las opciones que me crearían como profesional dentro de esto. Y así traerían nuevas personas, tanto de nacional e internacional, creando turistas dentro de estas granjas. Y así tener un factor económico para seguir organizándolas cada vez más. Dentro de mi provincia no solo se puede implementar esto, sino que el entorno me da a reconocer diferentes ramas, como lo son las tecnologías, implementarlas dentro de esto. El turismo va conllevado a las tecnologías. Y por ende, podemos crear nuevas sociedades. Y así afirmando una cultura tanto profesional como personal. Amemos lo que tenemos, utilicemos los recursos que poseemos. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Zaira Chávez, del Colegio Rafael Quintero Villarreal, en esta tercera ronda, la ronda de improvisación de la final regional de la provincia de Herrera. RELOJIN obsequia a los estudiantes ganadores y sus asesores un reloj. Además, las barras de los participantes se podrán ganar relojes conmemorativos al concurso, siguiendo las diversas dinámicas en redes sociales. RELOJIN desde 1972. Si esta dinámica es sencilla, usted está participando en este momento de las barras. Se toma una foto, puede ser un selfie o una foto grupal. Usted la sube en sus redes sociales, ya sea en Twitter, Instagram, Snapchat o en Facebook. En Facebook, etiqueta a nuestras redes sociales del concurso de oratoria, en su foto, nos sigue e inmediatamente está participando para ganar uno de estos relojes conmemorativos al concurso nacional de oratoria. Así que espero que ya se estén tomando sus fotos para subirlas a las redes sociales y mostrar lo emocionados que están de participar en esta final regional de la provincia de Herrera. Está lista la siguiente participante presentada por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. Representando al Soyuz Bilingual School, recibimos a Natalia Kimmel. Natalia, ¿qué actividades económicas son características de tu provincia y qué oportunidades ofrece el entorno para que puedas desarrollarte como profesional en las mismas? Mi provincia se dedica al sector agropecuario y el entorno ofrece que esto sea practicado por los que desean tener esto como profesión. Ahora, el entorno nos ofrece el clima, los recursos naturales y una cultura que impulsa esto como profesión. Si yo, como profesional, quisiera practicar la agricultura, lo practicaría de una manera sostenible. ¿Cómo haría esto? Empleando tecnologías como las que se emplean en Abu Dhabi. Ahí, donde las lluvias son muy escasas, ellos emplean la agricultura sostenible utilizando una tecnología que se llama la irrigación inteligente. Esta suministra la cantidad de agua necesaria en base a diferentes factores, como la temperatura, la humedad y las aguas ya presentes en los suelos. Yo, como profesional, podría poner esto en práctica o invertir en esto para nuestra provincia. Suena como una tarea difícil, ya que no es la manera en la que ya realizamos las cosas, pero el cambio es bueno. Y yo estoy segura de que si las personas conocieran los numerosos beneficios que esto trae, lo pondrían en práctica. Ahora, yo no planeo dedicarme a la agricultura, pero sí me gustaría ser empresaria, poder invertir en técnicas como estas. Y al tener la oportunidad, lo haría. Muchas gracias. Estamos casi listos para recibir a la siguiente participante. Presentada por Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, recibimos del Colegio José Daniel Crespo a la estudiante Loreny Ovalle. Loreny, ¿qué actividades económicas son características de tu provincia y qué oportunidades ofrece el entorno para que puedas desarrollarte como profesional en las mismas? Las actividades económicas más importantes en nuestra provincia de Herrera, las puedo identificar primero en artesanía. Y en mi comunidad de la arena, donde resido, la artesanía es esa hoja de presentación para el turista, tanto nacional como internacional. Y otra de las actividades económicas que identifican a esta hermosa provincia es la parte histórica. También la producción agrícola, como la producción de zapallo, otoe, ñame y muchas otras cosas que son beneficiosas para todos nosotros. Y esto ayuda a valorar el entorno y a desarrollarme en el ámbito laboral, puesto que puedo desarrollar mis propias habilidades. Cada provincia tiene algo característico y nuestra provincia de Herrera se destaca en artesanal, en lo histórico. Y por tal motivo, mi propuesta es hacer un centro cultural para poder desarrollar todas estas actividades de economía y artesanía, para ir incrementando día a día el turismo en nuestra provincia. Panamá tiene el canal, nosotros tenemos muchas bendiciones también, pero tenemos que saberlas explotar y dar a conocer a todo el turista, para que ellos sientan que nuestra provincia les brinda algo cómodo y que sientan más ganas de venir a visitarnos y de esta manera poder incrementar el desarrollo económico de la provincia de Herrera. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Loreny Ovalle del Colegio José Daniel Crespo. Todo el equipo de trabajo, maestros de ceremonia y jurados del Concurso Nacional de Oratoria 2016, usan vestuario Govil, máxima resistencia durante todo el año. El Ministerio de Ambiente presenta al siguiente participante, Esaúl Escríbano del Colegio Padre II Familiar Cano. Esaúl, ¿qué actividades económicas son características de tu provincia y qué oportunidades ofrece el entorno para que puedas desarrollarte como profesional en las mismas? Bueno, dos actividades económicas, características de mi provincia. Para mí sería la pesca y la elaboración de jaleas de frutas de la región. ¿Cómo de la elaboración de jaleas de frutas de la región? Pues, daré un ejemplo, el mango. Para el tiempo del mango, el mango abunda en nuestras regiones y este se desperdicia. Pues, la pesca también es otra de las actividades que muchas personas practican, por ejemplo, en la boca parita. Sabemos que mediante estas dos actividades podremos buscar que la mayoría se beneficie y no la minoría. Pues, ¿cómo estas pueden ayudarme en mi elaboración profesional? Pues, poniendo mi propio puesto de ventas y ofreciéndole mis servicios a las personas. Y así, lograr mi sueño de crear una empresa mediana y después una macroempresa. Y así exportar y que nuestras frutas y nuestra riqueza hídrica de nuestros océanos pueda conocerse en el mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias. Acabamos de escuchar al estudiante Saúl Escribano del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Parker Electronics incentiva el talento de los jóvenes en las finales regionales, obsequiando a los ganadores y sus profesores asesores dispositivos de audio y electrodomésticos. Además, Samsung Galaxy obsequia a los ganadores y sus profesores asesores celulares. Samsung apoya el talento de los jóvenes en Panamá. Hace un momento mencionábamos la lista de nuestros patrocinadores. Sin embargo, hacen falta varios rubros que son igualmente importantes. Nuestros patrocinadores Plata, Hotel Hilton, Hospital Nacional, St. Clair College, Ancon, Fabulosa, Tropico, Power y Radio Ancon. Para quienes pedimos un fuerte aplauso. Avanzamos en esta tercera ronda. Gracias al despacho de la primera dama, recibimos a la siguiente participante, Karen González, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Karen, ¿qué actividades económicas son características de tu provincia y qué oportunidades ofrece el entorno para que puedas desarrollarte como profesional en las mismas? La gastronomía de la arena, sus artesanías y además de ello la evanistería. Todas ellas son actividades que promueven el turismo en mi provincia. Yo, personalmente, además para contribuir a todo este auge económico, crearía una empresa para así la creación de jaleas de mangos, donde utilizaría un producto nacional que en su época a veces se pierde en nuestros patios. Todo esto me contribuye a mí como persona a desarrollarme, a ser una microempresa y así poder contribuir al desarrollo del país. Muchas gracias. Le pedimos al público que por favor se mantenga en silencio. Me está reportando nuestro equipo de producción que hay varios grupitos formados entre las barras que se mantienen conversando durante las participaciones de los estudiantes. Les solicitamos a los profesores por favor estar pendientes para disolver estos grupitos y que no tengamos estos susurros durante la participación de cada estudiante.